Dado el contexto con respecto al crecimiento de la población ecuatoriana en estos últimos años y a la aparición de nuevos delitos que enfrentamos actualmente, la Policía Nacional se encuentra ejecutando un plan de fortalecimiento a la institución con la incorporación de nuevos uniformados. Día de hoy iniciamos un nuevo proceso de reclutamiento y selección. Este proceso está destinado para seleccionar a 7.300 servidores policiales para el nivel técnico operativo y 95 servidores policiales para el nivel directivo con perfil profesional. Estos uniformados se unirán a los 8.500 que se incorporaron la semana pasada. El objetivo del gobierno, según lo prometido, es que la institución llegue a tener hasta finales de este año 65.000 miembros policiales y para el 2025 se incrementen a 80.000. Como sabemos, tenemos un tema de elecciones en el mes de agosto y también depende de eso mucho, de que el nuevo presidente que venga, qué política se va a mantener en relación a esto de los ingresos a la institución. El propósito además es fortalecer las unidades de investigación e inteligencia para combatir al crimen organizado, que a través de nuevos delitos intentan ganar fuerza. ¿Qué es lo que le preocupa a la ciudadanía ahorita? Las vacunas y la extorsión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este personal? Generar los corredores seguros comerciales, para que la ciudadanía vaya tranquila a hacer sus compras, el vendedor pueda vender tranquilo y no haya espacio para que alguien quiera vacunar. Pero la incorporación de estos nuevos uniformados obliga a la institución también a adquirir equipamiento de seguridad. El ministro explica que lamentablemente los procesos burocráticos del sistema retrasan la compra de chalecos y armas de fuego. El presidente ha dado una disposición. Lo que se iba a hacer en dos años, hoy lo tenemos que hacer en seis veces. Por lo tanto, todas esas logísticas estamos ya en las etapas finales para que puedan llegar de manera inmediata. Este jueves, por ejemplo, llegará al país el primer cargamento de municiones que servirá para los uniformados del eje preventivo y para el entrenamiento de los que se incorporarán en los próximos meses a la institución.